Francisco Valdés, eres asistente del entrenador Jason Lisboa, la cuadra del Yabón Antonio presenta a la potranca Flor de Azúcar, que en su debut del 11 de agosto pasado llegó tercera y luego reapareció el día 12 de octubre, ganando completamente fácil por más de 16 cuerpos en una carrera en la que la favorita, que fue Lucy Mar, que era su principal rival real del evento, pues realizó una carrera que no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Vamos a hablar del debut de la potranca, ese tercer lugar que consiguió el 11 de agosto, ¿qué te pareció? Buenos días Joe, buenos días fanaticada hípica, pues hablando de esa carrera, pues yo entiendo que hizo un buen debut, ella se le dio las instrucciones a Sacha Ortiz, Sacha Ortiz hizo lo que se le dijo y corrió muy bien, que se me aguantó un poquito entrando a los 200 metros, que yo entiendo que al darle el fuetazo, pues parece que se mueve un poquito, pero ella terminó muy bien. Después tiene un tiempo determinado sin correr, reaparece entonces el 12 de octubre, enfrentando a Lucy Mar, que venía de ganar cómodamente en su debut, pero por una carrera que estuvo muy por debajo de parte de Lucy Mar, pues eso llevó a que Flor de Azúcar ganara completamente fácil, sin embargo, estuvo bastante cerca del paso desde temprano presionándola y realizó muy buen papel, ¿qué te pareció? Sí, este, Jason Lisboa está llevando esta potranca con mucha calma, ha ido briseándola y haciendo trabajo para esa carrera, según vaya a la carrera, pues se está haciendo el trabajo. La yeguita, si yoguea, si galopa, si brisea, lo hace de una manera bien madura. Yo esperaba, yo esperaba ganar, no era de esa manera, pero entendía que esa era la carrera que ella hace. Y que por la habilidad que demuestra en los trabajos, que en cualquier momento podía ser una gran demostración. Es correcto, la habilidad que tiene, llegamos a eso. Basado en esa habilidad que posee esta potranca, es que entonces la incluyen en el clásico, enfrentando a solo cuatro rivales, en este clásico camarero, le toca la posición adentro, ¿qué te parece ese puesto número uno? ¿No te preocupa? Bueno, a muchos le preocupa, a otros no, pero todo también vale por el entrenamiento. Vamos a ver cómo se da la carrera, cómo ella sale de ahí, porque no se sabe, no tengo que decir si se va a salir mal, si va a salir bien. Pero es una yeguita que sale bien, corre bien, está cerca de los caballos, y para mí va a ser buena carrera, no importa la posición que salió. ¿Ha seguido bien después de su más reciente? Muy bien, Joe. Es verdad que su galope y el trabajo de Jason Lisboa, pues la yeguita se ve en perfectas condiciones.